Música Muy buenas chicos y chicas, soy Kroves, estamos en un nuevo vídeo de Punch Club Vamos a seguir con la vida de nuestro luchador Y ojo porque hoy nos podemos colocar en primera posición de esa liga de novatos en la que estamos compitiendo Sobre todo si ganamos el combate de hoy que es contra Salvador Este tío que tenía mucha agilidad Aquí tenemos sus puntos Que yo creo que agilidad es el atributo más importante de este juego Aunque nosotros le hemos dado prioridad a resistencia Yo creo que agilidad es mucho mejor Pero bueno, yo creo que le podremos ganar porque solo destaca en agilidad En fuerza por ejemplo se queda en dos puntos Que es muy poco, aunque nosotros tenemos cuatro Tampoco es mucho Pero si que está más compensado nosotros en cuanto a agilidad y resistencia No como el que por ejemplo en resistencia solo tiene cinco puntos Tengo el combate hoy, no se si esperar a que termine el día Porque me habéis dicho que no espere Ya que cuando termine el día pierdo puntos Y eso pues me hace un poquito más débil Entonces yo creo que vamos a comenzar el episodio luchando contra él Antes de nada quiero ver la comida que tenemos en la nevera Tenemos dos filetes, vale, pues nos vamos a comer uno Para tener ahí la barrita casi entera Y así pues en cuanto terminemos el combate Ponernos a entrenar y preocuparnos de otras cosas No sé que pasará cuando me coloque en primera posición No sé si ascenderé de liga o directamente ya ese aspecto ya lo termino Y ya no tengo nada que hacer, no lo sé Vamos a luchar porque no voy a esperar al día A que termine el día como os digo También tengo con los combates definitivos Que ya son bastante más fuertes No sé si podré vencerlos a estos A los contingentes que me toca luchar en esta liga definitiva O combates definitivos Pero bueno, me tendré que arriesgar también Así que nada, vamos a luchar Combate muy muy importante que tengo que ganar Ya estoy con senda del oso No me voy a poner una táctica equilibrada Ya que creo que no voy a tener ningún problema Poniendo una táctica equilibrada Así que vamos a ello Porque hay que tener cuidado con su agilidad Como veis es difícil golpearle Ya que esquiva muchos golpes Incluso él pues lógicamente va a atacar mucho más rápido Y va a atacar más veces como estáis viendo Lo bueno que yo he empezado con mucha vida Porque quería empezar el combate con la energía llena al máximo Que por cierto estoy perdiendo mucha energía Como estáis viendo, 24 y él tiene 50 Puede que me tira al suelo Y si me tira al suelo puede que eso sea un problema Yo estoy perdiendo tanta energía Porque él me está esquivando muchos, muchos golpes Y eso me hace perder mucha energía Cada vez que me esquiva golpes Pierdo un montón de energía Creía que el combate iba a ser más sencillo Pero veo que no, veo que se está igualando Porque él me ha quitado mucha más vida Ya que yo he empezado con 50 Más de 50 de vida Y ahora mismo pues La verdad que se están igualando bastante las cosas Me va a tirar al suelo Y eso me va a dificultar muchísimo Como veis puede que no gane Puede que no gane el combate Y no me lo he esperado para nada Vale, vamos a ver, vamos a ver Porque esto Hay que tener cuidado O sea, me está haciendo combos y combos Voy a perder este combate No me lo creo No me creo chicos Que voy a perder este combate Impresionante O sea Me la voy a jugar Madre mía O sea, pensaba que iba a ganar Pensaba que iba a ser más sencillo Le gano en fuerza Le gano en resistencia Y como veis Solo él me gana en agilidad Y por eso me va a ganar el combate Voy a poner senda del oso Voy a perder mucha energía A lo mejor me tendría que poner senda de tortuga Para mantener esa energía Pero lo que me quiero arriesgar Es a ver si hago un combo de estos Que son milagros Y consigo ganar el combate Como pasó con Bobo Creo que no Porque él tiene mucha agilidad Y creo que va a empezar incluso golpeando Vamos, Crao por favor Dale ahí otro combo 17 Otro combo necesito Con senda del oso No pierdas ahí No pierdas vida Importante 10 Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar al suelo Me tira Y me gano He perdido este combate Que no me lo esperaba para nada Ha sido la sorpresa Vale Entonces ¿Cómo está la liga? Porque la liga ahora mismo Me voy a apuntar Claro que sí Y la liga Uff Se complican las cosas Yo pensaba Sigue descansando Es que ahora Ah, lucho contra el primero Madre mía Si gano el primero Puede que me coloque En primera posición Ya sabéis que cuando se pierde un combate Se pierden puntos Y cuando se gana Lógicamente se ganan puntos Entonces yo creo que por la diferencia Puedo colocarme en primera posición Si le gano a este tío Lo que pasa que es más complicado Que salvador Lógicamente Este tío no se ha movido De la primera posición de liga Así que Me quedan 3 días Creo para el combate Voy a tener que entrenar duro Va a ser Vale 3 días 3 días Tengo que gestionarlos bien Tengo comida suficiente Vámonos a casa Yo creo que me voy a preocupar De entrenar De hacerme lo más fuerte posible Vámonos a entrenar Cinta Vamos a seguir subiendo resistencia Y me voy a la alfombra Y de ahí me iré al gimnasio No sé si entrenar O en el gimnasio después Y todo eso Yo creo que sí Que voy a dedicar estos 3 días A entrenar A lo mejor me voy a trabajar En algún momento con Bobo Para ganar algo de dinero Y comprar algo de comida Me habéis dicho Que no pasa nada A lo mejor Creo Alguno Me habéis comentado Que me pueden meter en la cárcel Pero que en la cárcel También hay una aventura Que es bastante divertida No lo sé Ya veré qué hago No sé Qué camino escoger Y cómo arriesgarme De momento voy a entrenar Muy importante Porque tengo que ganar Al primero Si pierdo este combate Se va a alejar bastante Y esto me va a dificultar Llegar a la primera posición de liga O sea Este combate Digamos que es uno de los más importantes Si no es el más importante Que he hecho Hasta ahora Importante no perderlo Ya os digo Vale Sigue entrenando ahí Creo en la alfombra Ahora comemos Ganamos algo de energía Y nos vamos al gimnasio ¿Esto qué es? ¿Es por si quiero luchar En combate definitivo? Yo creo que voy a esperar un poco Creo que no me voy a ir A los combates definitivos Me voy a centrar Primero En lo que es La liga de novatos Para ver si podemos alcanzar Esa primera posición Que nos está costando muchísimo Estoy ganando mucha resistencia Pero es que Fijaos Que yo he empezado Con 210 de vida O algo así Y él con 149 Creo que era Es que Con un montón de diferencia De De vida Y aún así me ha ganado Es rarísimo Pero bueno No sé Ya habéis visto Que aunque le ganemos En atributos Puede que Que perdamos el combate O sea que Es extraño Pero bueno Esto es lo que está bien De este juego Que la estrategia Cuenta mucho En los combates Vale Ya has descansado Lo suficiente Vámonos A la tienda Vamos a comprar Algunos filetes Y nos vamos a ir Directamente al gimnasio Entonces Tenemos Vamos a gastar Pues todo Ahí tenemos 3, 4 Nos quedamos con 30 dólares Más o menos Para poder pagar el gimnasio Y quedarnos con 20 dólares Por lo que pudiera pasar Nos comemos un filete Perfecto Incluso Si nos comemos otro Vamos a comernos otro Ya que tenemos dinero Y ya os digo Que voy a ir con Bobo Porque nos da 100 dólares Y además No hacemos prácticamente nada Vamos a ir al gimnasio Con las barras enteras O sea hasta arriba La comida falta un poquito Pero bueno No se va a notar tampoco Y nos vamos a ir Yo creo que directamente Al saco Para entrenar las 3 habilidades Y luego me voy A esta máquina Para entrenar Para entrenar agilidad Que hemos visto Que es muy importante El primero Ahora lo veré Pero no se cuanta agilidad Tenía Yo creo que Es que El primero está primero Más que nada Porque es más Más equilibrado En cuanto a puntuación No es como Salvador Que Salvador Contra el que hemos luchado Tiene mucha agilidad Tiene 9 puntos de agilidad Y lo otro lo tiene Prácticamente abandonado Aunque resistencia Tiene 5 puntos Pero bueno 5 puntos Es poco a las alturas Del juego en la que estamos El primero Lo tiene Está bastante equilibrado En cuanto a puntuación Entonces Me voy a preocupar un poquito Si subiese de agilidad A 8 puntos Sería perfecto De resistencia Yo creo que no voy a bajar más Ahí estoy subiendo agilidad No me va a dar para 8 puntos Porque ahora va a pasar el día Y perderé Pero bueno Vamos a intentar ganar Lo máximo posible Tenemos de fuerza 5 que también lo perderé En cuanto pase el día Yo creo que después De esta máquina No sé si irme a cinta Es que irme a cinta Es perder Para nada Porque la cinta La tengo en el garaje Me habéis dicho muchos Que la cinta Solo la entrené en el garaje Aquí podría entrenar fuerza Pero es que no me apetece Entrenar fuerza Porque fuerza Es que Es Es absurdo Porque quiero subir estas dos Entonces a lo mejor Me voy aquí Que si no me equivoco Es fuerza y resistencia Puede ser No sé Me voy a ir a esta máquina A entrenar Estas no las he probado Tampoco mucho Vale Estás cansado ya Me puedo ir a la comba Porque En la comba Agilidad Subo y resistencia Probablemente también A ver No sé si son las tres puntos Como hace mucho Que no entreno comba Agilidad y resistencia Solo Agilidad mucho Y resistencia De vez en cuando Vale Pues me vale Voy a bajar Ya os digo Un punto de agilidad Y de fuerza Y lo tenemos En cuanto pasase el día Y tenemos el combate hoy Importantísimo Madre mía Como pasa el tiempo Entonces vamos a Intentar seguir entrenando Me voy a gastar la comida Toda la comida que tengo A ver si puedo subir Ese puntito de agilidad Y yo creo que no voy a esperar Hasta el final del día Pero sí que voy a apurar Al máximo Para seguir entrenando Todos los puntos Y a ver si puedo subir Por ejemplo Ahí lo tenemos en 10 puntos Y aquí con 8 También me vendría Perfecto Vale Ahí se va a cansar De la comba Y me va a quedar un poco Simplemente Ah no Ya tiene hambre Vale Pues nos vamos a ir a casa Chicos Nos vamos a ir a casa Para comer Un filete También tenemos Otra vez el maletín No 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 Todavía el maletín no Porque tengo poca energía Y ya sabéis que si tengo poca energía Se empieza con Vale vale Pues vamos No me deja Solo me deja ir al maletín No me lo puedo creer Y tengo un combate importantísimo Se complican las cosas Porque voy a tener que echar un combate Ahora mismo chicos Y no tengo la energía Tengo 52 O sea voy a empezar con la mitad De mi vida Si empiezo con 200 Empezaré con Es que No sé Porque este rival Me da a mi que va a ser muy duro Y es que no me deja No me deja descansar Y nada No me deja comer No me deja hacer nada No me deja ir a ciudad Solo puedo seleccionar el maletín Vamos a ver Y si ahora me salgo No es que tengo que ir a casa de Roy Si o si Que complicado Que complicado se ha puesto el capítulo De verdad que pensaba Que iba a quedar en primera posición Sin ningún tipo de problema Roy amigo O sea Soy el puño oscuro Parece que alguien necesita mi ayuda Roy amigo Vale Si Unos sinvergüenzas Me han robado el coche Para que necesitarían Un coche sin motor Deben de ser muy fuertes Los sacaron de aquí rodando Y con el freno de mano puesto Que bestias Si Estos tipos con caretas de animales Son increíblemente fuertes No importa Mi colega y yo los atraparemos No te preocupes Déjaselos al puño oscuro Yo me encargo Vale Pero vamonos a casa El puño oscuro Va a ir a descansar un poco No me digas Que tengo que ir al maletín otra vez No No ¿Por qué? Pues venga Vamos al maletín chicos No me dejas seleccionar otro Pues nada Techo Además es un nuevo escenario Madre mía La que me van a dar La que me van a dar Vale Nos encontramos con Mike Eh Estábamos limpiando nuestro campamento No Mike No es este ¿Cómo se llamaba este? Es que ya son muchos nombres Parece que uno de esos animales Se dejó esta nota A ver que nos dice Una pistola de rayos Más el puente Explosión del puente Bueno Pistola de rayos Me lo he inventado Pero bueno Tiene pinta ¿no? Parecen unos garabatos Pero igual te resulta útil Parece un láser Creo que conozco ese lugar No Contra Ya decía yo Mira Fijaos la pistola ¿eh? Y la comida de gato Y las cajas Los perros El coche de Roy O tarates ¿Cuántos atributos tienes? Por favor No derrotarte ahora Que complicado chicos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Empiezo con toda la vida Vale Pero él también tiene mucha vida Me voy a ir con senda del oso directa No porque es que no tengo fuerza Me voy a ir con táctica equilibrada Me voy a ir con táctica equilibrada A ver como es el primer combate Por favor Crao Por favor Golpeale Porque él tiene mucha agilidad Nosotros también tenemos agilidad Ahí estamos 5 2 Él tiene Además cuando le pegamos nosotros Si os fijáis Perdemos nosotros vida también Él tiene que tener una habilidad Que cuando nosotros golpeamos Él nos hace perder vida A nosotros mismos O sea que perdemos vida Por partida doble Vale No va mal No va mal el combate Porque está perdiendo mucha energía Ya sabéis que Es una de las claves De todos los combates De Punch Club Para mí El que pierda mucha energía E intentar tirarle al suelo Una vez que le tiras al suelo Tienes el combate Muy de cara Entonces es muy importante Que pierda mucha energía Y lo tenemos 16 Vamos a intentar Tirarle al suelo En esta ronda Crao Dale ahí Uno más Perfecto Le quitamos 22 Ya sabéis que cuando le tiramos al suelo Pierde bastante energía Incluso le podemos volver a tirar En esta ronda No Va a ser demasiado Nosotros tenemos 100 de energía Esto es Una ventaja Muy muy grande Ya lo sabéis Todos los que hayáis seguido la serie Que en cuanto nosotros Tenemos la energía al máximo Y a él le falta Es que nosotros Pues ya Tenemos bastante encarrilado El combate Importante ganar Ya os digo Tenemos un combate hoy Importantísimo Contra el primero De la liga de novatos Que no se nos olvide Que ese es nuestro combate El que a nosotros nos importa Y volvemos a tirar Con un combo de 31 Que nos viene genial Vamos a volver a tirarle Incluso en esta ronda Y podemos ganarle Vamos a darle ahí Crao 19 Y ganamos el combate Perfecto A ver que pasa Porque esto Este combate Tiene que ver con la historia Ya sabéis que Aquí entra dentro la historia Hemos ganado 3 puntos de habilidad Genial Pero no puedo guardar Ese láser en casa Será mejor que lo esconda En el tejado Y luego se lo devolveré Al doctor Vale pues nada Lo hemos guardado ahí Que por cierto Nos ha desaparecido aquí El escenario que teníamos Importante Cuanto queda de día Queda poco Entonces lo voy a dedicar A dormir Y a comer Vamos a comer primero Dormimos Y volvemos a comer A ver volvemos a casa Nos dice Láser un gato Y el láser Devuelve el láser O no se cuantos O mi gato morirá Puede ser Y mi gato Pero por favor Dejadme echar un combate Que yo solo quiero Llegar a la primera liga De novatos Dejadme en paz ¿Dónde está mi gato? Mi gato estaba aquí ¿Qué me dice? Diga Ya verás Como son ellos Diga ¿Quieres ver a tu gato vivo? Ve al tejado Que tiene el foco reflector Y lleva el láser contigo Si le haces daño A mi gatito Te mataré Va Ese gato tampoco Es nada del masaje O me da igual No venga Vamos a defender al gato Vale Nos vemos en el tejado ¿Cómo has averiguado Que soy el puño oscuro? Salva A chuchones Tienes que salvar A chuchones Vale Otra vez Déjame descansar Déjame comer Y déjame echar mi combate Es que no me sale el menú aquí Quiero echar mi combate De la liga de novatos Por favor O sea ¿Por qué Se está complicando Tanto este episodio? Si yo pensaba Que era un episodio más En la que podía Podía llegar Como primero En la liga Y ya está Dejadme en paz Por favor Pues vamos a O sea Que tengo que ir al tejado Por narices Pues voy a descansar un poco Voy a descansar Y voy a comer Va a pasar el día Y tengo un combate Ahora mismo O sea que Voy a esperar Que no pase el día entero Sino que quiero echar primero Vale Ahí lo tenemos Tenemos la vida prácticamente No La tenemos entera 100% Y voy a comer Voy a comer otro filete Menos mal que hemos comprado Filetes de sobra Y vámonos al maletín A ver que nos encontramos Ya os digo que no me deja ir a la ciudad Entonces al maletín Tengo que ir al Vale Techo con el láser Madre mía Que paliza veo que me van a dar No confío en mi personaje Ya lo sé Ah Láser Aquí Primero el gato ¿Dónde está el gato? Ah Está aquí en la jaula Miau Vale No tengas miedo A chuchones No dejaré que te hagan daño ¿Qué es esto? Esto es como un traje de Spiderman ¿No? Es raro Mira La careta está ahí en el suelo No por las buenas No por las buenas Será por las malas Fijaos la fuerza Impresionante la fuerza que tenga Que tiene Yo tengo mucha agilidad Eso es muy importante ¿Qué es esto? Estabilidad Agresión brutal No podrás usar ninguna habilidad defensiva Bloqueos Esquivas o contraataques Infligen un 20% más de daño O sea que no puede bloquear Pero va a infligir un 20% más de daño O sea aparte de este 11 Vale Duro de pelar Si te derriban Tendrás una oportunidad de recuperar un 30% de energía total Al levantarte Esto es muy importante Cuanta más resistencia tengas Menos daño sufrirás Vale Tiene muy buena estrategia este tío Tiene muy buena estrategia Vale Pues nosotros vamos a seguir con la táctica equilibrada Que no nos está yendo mal con esta estrategia Vamos a intentar golpearle Que tenemos mucha agilidad Vamos a aprovechar esa agilidad Por favor Kraut Tenemos prácticamente Hemos empezado con la misma vida Como de 28 Viene perfecto Pero mira Me está haciendo unos combos impresionantes Bueno es que no hace combos Es que con un solo golpe Me quita muchísima vida Vamos a tirarle al suelo Por favor Kraut Importantísimo Dale otro golpe Tirarle la primera ronda Es importantísimo para que no recupere Al finalizar la ronda Tírale Tírale Cuatro Que no termine la ronda sin tirarla al suelo Kraut Uno más Vale Ha recuperado energía 18 Le hemos quitado bastante vida Muy importante Pero me interesaría tirarle al suelo Importante para ganar el combate Tirarle al suelo Tres Tres de energía Cinco Le estamos quitando mucho Pero no cae O sea lo que tenemos que hacer Es esquivar sus golpes Para que Se quede a nada de energía Seis Es que no pierde energía O sea es imposible tirarla al suelo Yo creo que a lo mejor es una habilidad O algo así Que tiene No le baja O sea llega a un punto Que no le baja la energía No sé No sé si será A ver Modificador de golpes Si tienes esta habilidad Activa todos los golpes Que no impacten el objetivo Que sumirán la mitad de energía De lo habitual A lo mejor es por eso Ahora tiene más energía Que nosotros Es que ha dado la vuelta El combate Vale Importante hacer combos Sigue haciendo combos Creo que si no Vale ahí Estamos perfecto Y le tiramos al suelo Y le hacemos 30 Está ganado Importantísimo A ver que pasa Estamos avanzando mucho En la historia No me esperaba esto En este En este episodio Vale Ahí está el gato Achuchón Este es salvado Vale Y que me Que dice Que hace el gato Se ha suicidado Me estoy agarrando No te sueltes Que es esto Uy 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 Que ojos Dame tu otra pata No me lo puedo creer Pues no has salvado A chuchones Vaya logro Pero a ver A ver A ver Vamos a ver Que ha hecho el gato O sea Está No me lo creo O sea Voy al techo Este Le gano Al tío este Y el gato Ya está libre Y se suicida Antes sembraba El terror En la ciudad Pero ahora Se han pasado De la raya He perdido A mi gato No no Se ha suicidado Y ahora Me vengaré Nadie puede dañar A tu gato Se lo enseñaré Al doctor Quizás Él pueda ayudarme A rastrear A esos idiotas A ver A ver Que esto es Esto está Muy bestia Doctor He encontrado Tu láser Vaya Que bien Ahora tendré Que hacerte Un descuento Por cierto No he probado Las pociones Y muchos Me decís Que las pruebe Que lo haga Hasta 4 La quinta No El caso Es que necesito Tu ayuda Me vendría bien Que examines Esta muestra De lodo Eso es mejor Que un descuento Claro Sin problema Necesito un par De días Para hacer las pruebas Vale Pero Es que Han pasado Demasiadas cosas En este episodio En muy poco tiempo Además A ver A ver A ver Que podemos hacer Necesito pensar Árbol de habilidades Nos vamos A senda de tortuga Y necesito desbloquear Algo de esto Vale Puedo desbloquear Una De estas dos Vale Entonces Gancho de carne Modificador de golpe Si tienes esta habilidad activa Tendrás una probabilidad De que el rival Omita su fase de ataque Al sufrir cualquiera De tus golpes Vale O sea Que no ataca Cuando Si nosotros le golpeamos Y se activa esta habilidad Nosotros podemos ir golpeando Y no ataca Lo entiendo Algo como Algo así ¿No? Modificador de golpe Si tienes esta habilidad activa Se reduce la probabilidad De que el rival Inicie la fase de ataque Dependerá de tu energía Entonces Esto significa Que yo empiezo a atacar Algo así Me imagino O sea Es muy parecido Pero bueno Lo que me interesa es Lo siguiente Cortina de hierro Consume más energía Pero bloquea más daño No me interesa tanto Y esto Corredor Tu mínimo de resistencia Se queda en 8 Esto si que me interesa bastante Entonces Me vais a decir vosotros Que habilidad queréis Que desbloquee Yo creo que Energizante Es la mejor Para desbloquear Porque así me puedo ir Por este camino Que yo creo que es El mejor No lo sé Ya me comentaréis vosotros Lo dejaréis debajo Del vídeo Lo voy a dejar por aquí No he podido hacer el combate Que quería Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Espero Poder colocarme ya El primero En la liga de novatos Por fin Porque la verdad Que tengo muchas ganas Y se ha complicado Bastante la cosa Ha sido un episodio O sea Súper intenso No me esperaba Que fuera A avanzar Tanto en lo que es La historia de Punch Club Han pasado muchas cosas Así que nada Espero que os esté gustando Este juego A mi la verdad Que me está encantando No deja de sorprenderme Y quiero ver Cómo continúa la historia Así que nada Ya sabéis que cualquier like Me he venido un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia o podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Chau